Ha hecho más oposición en 48 horas en España que todos los partidos políticos que desgraciadamente están en el marco del Congreso y demás. En fin, hay otros partidos políticos que no estamos, pero ya llegaremos haciendo exactamente lo mismo. Con un economista a la cabecera, dando no solo la batalla cultural, sino que además proponiendo, porque al final, más allá del estruendo o el ruido mediático que pueda hacer, este hombre propone cosas en muchos campos muy sensatas. Pero es que además hay una cosa muy importante. O sea, el Partido Socialista, ¿hasta qué punto lleva incluso al conflicto diplomático para intentar que se eche para atrás, Miguel? O sea, el Partido Socialista utilizando todo el Estado, toda la estructura del Estado, para que Milley diga perdón. Pero claro, es que no se dan cuenta que Milley no es los blandengues que tenemos en otro lado. Exacto. Sí, dilo, dilo. No solo blandengues que tenemos aquí de políticos, que son, bueno, pues en fin, les falta a lo mejor una taza de café de vez en cuando y luchar por el bien del pueblo y por el bien de España, ¿no? Cosa que Milley, ya te digo, en poco tiempo lo ha hecho, Milley no va a echarse atrás, no va a rectificar. Ha dicho que le importa. Milley ha dicho que le importa un pepino, por decir finalmente, que le importa una nariz, es lo que diga el sanchismo y el socialcomunismo español. Y además creo que tiene razón, porque Milley jamás ha atacado a España. Milley se ha defendido de lo que a él le han atacado y de lo que le ha atacado un presidente que está rodeado de presuntos corruptos, empezando por su mujer. Y eso es un hecho. Cuando a él le han llamado hasta drogadicto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De verdad, ¿de qué estamos hablando? Tú a nivel personal no puedes poner todos los servicios del Estado porque es que este señor no me representa a mí. Sin embargo, la embajada española en Argentina sí me representa a mí. Y la pagamos. Y yo la pago con mis impuestos. Y este señor no es quien para retirar absolutamente a nadie. Que es una fanfarronada como otra cualquiera. Porque, ¿qué va a hacer? No va a romper relaciones bilaterales, no va a hacer nada de eso. Entonces, no saben lo que hacer. Porque realmente, además, es que Milley no ha insultado a los españoles. No se ha metido con España. Milley ha dicho unas cosas que son ciertas. Y judicialmente ciertas. Pues nada, asumirlo. Y hay que diferenciar, que esto no sabe el sátrapa de Sánchez, hay que diferenciar entre lo personal y los asuntos de Estado. Y los asuntos de Estado, lo que pasa es que, claro, como su mujer se ha metido y él en asuntos de Estado para presuntamente beneficiarse económicamente, pues por eso no sabe diferenciarlo. Una vergüenza más.